Hola amigos ginoteros, les habla el instructor de Gino Perú Juan Carlos García Naranjo y en esta oportunidad les traigo el tercer vídeo de la serie titulada Eco Drive Virtual. En el primer vídeo aprendimos lo que es el rango de operación del motor que nos permite tener un consumo óptimo de combustible y en el segundo vídeo aprendimos lo que son las revoluciones gobernadas que nos ayudan a evitar que nuestro motor tenga daños graves. En esta oportunidad te enseñaremos cómo ahorrar combustible en el arranque, la progresión de cambios y la velocidad de crucero. ¿Te interesa? Pues vamos allá. Cuando hablamos de arranque estamos refiriéndonos a la técnica que utilizamos para poner en marcha el vehículo. Por otra parte cuando hablamos acerca de la progresión de cambios nos estamos refiriendo a la técnica que utilizamos para alcanzar la velocidad adecuada en base al rango de operación. Nótese que dije velocidad adecuada, no dije velocidad máxima y finalmente la velocidad de crucero es la técnica que utilizamos para mantener la velocidad adecuada con el fin de ahorrar combustible. Ahora les explicaremos cómo utilizar cada una de estas técnicas en las condiciones de terreno plano y en subida. Cuando iniciamos la marcha en terreno plano no es necesario acelerar, basta con soltar el embrague suavemente hasta que el camión rompa la inercia. Una vez rota la inercia solamente vamos a acelerar máximo hasta 1200 RPM. Para poner la segunda de igual manera solamente aceleraremos hasta 1200 RPM y lo mismo en la tercera. Sin embargo cuando estemos conduciendo de tercera marcha en adelante tenemos que conducir entre 1400 y 1800 RPM porque en ese rango de operación es donde el motor tiene mayor torque y menor consumo. Una vez lleguemos a la velocidad adecuada debemos mantenernos en este rango para continuar con el ahorro de combustible. A veces sucede que durante nuestra conducción en velocidad de crucero en una pequeña pendiente la aguja del tacómetro no responde a la aceleración. Esa condición se llama carga de motor y se produce porque estamos utilizando un cambio demasiado alto para esa condición. Tenemos inmediatamente que reducir uno o dos cambios. Recuerda siempre debemos conducir con dominio de la aguja del tacómetro porque la carga de motor produce gran consumo de combustible, desgaste prematuro del motor y en condiciones muy extremas hasta desgaste del disco de embrague. Durante la conducción en terreno plano a velocidad de crucero existen ocasiones en las que nuestro consumo de combustible puede ser cero. ¿Cuándo sucede eso? El consumo cero sucede cuando viene una pequeña pendiente descendente y yo suelto el pedal del acelerador y dejo al camión correr en un cambio enganchado. En este momento el consumo de combustible es cero. Ojo, acá hay un peligro. No estoy hablando de ir en neutro. Ir en neutro es una maniobra muy peligrosa. El consumo cero se produce cuando el camión se está desplazando con suficiente inercia. Un cambio enganchado y el acelerador liberado. Para el arranque en subida con poca pendiente es posible realizarlo sin acelerar. Sin embargo, tenemos que acelerar lo suficiente para que una vez hecho el cambio, la aguja del tacómetro traiga como mínimo en el punto máximo de torque. En el modelo Dutro esto es a las 1400 RPM y la aceleración que le debo dar como máximo tiene que ser la potencia máxima en el modelo Dutro 2800 RPM. Ahora responderemos algunas de las preguntas que nos dejaron el otro día. Y la pregunta dice así. He escuchado que uno puede iniciar la marcha en segunda y hasta en tercera. ¿Es esto así? ¿Causa algún daño al vehículo? El manual de conductor indica que tenemos que iniciar la marcha siempre desde primera. Es verdad que el camión arranca bien en segunda y en tercera siempre y cuando el terreno es plano. Pero de todas maneras el disco de embrague sufre un desgaste prematuro. Nosotros tenemos que adecuar nuestra conducción a lo que dice el manual. Lo mejor es romper la inercia en primera sin acelerar tal como indicamos en el vídeo y una vez rota la inercia y el vehículo en movimiento ya podremos enganchar la segunda y la tercera respectivamente. Bueno, esa ha sido la respuesta a la pregunta y esperamos haber suelto con esto las dudas. Si tienes alguna duda de cómo mejorar tu técnica de operación en tu camión Gino, no dudes en preguntarnos. Envíanos tus preguntas y nosotros las responderemos de una manera certera, sencilla y directa. Suscríbete a nuestro canal Gino Perú y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. También síguenos en nuestras redes sociales y mantente atento a las notificaciones porque estaremos preparando grandes sorpresas para toda la comunidad ginotera. Eso fue todo por hoy amigos ginoteros y los esperamos en el próximo vídeo junto a Gino. Recuerden que Gino cuenta con la más amplia red de concesionarios a nivel nacional. Visítanos y juntos aprenderemos nuevas técnicas para que prolongues la vida útil de tu Gino. Estuvo con ustedes el instructor de Gino Perú, Juan Carlos García Naranjo. Y recuerden obedecer las indicaciones del gobierno que son mantener la distancia social, usar las mascarillas, lavarse bien las manos y solo salir de casa si es estrictamente necesario. Si nos mantenemos unidos pronto regresaremos a nuestras rutas. ¡Vamos Perú que sí se puede!